Buenas tardes, familias y comunidad de PSJA. Yo soy Norma Garza, directora del programa de padres aquí en PSJA. Me da honor de estar con ustedes hoy porque todos los martes, como saben ustedes, de las 6 a 6 y media tenemos un programa en inglés. De 6 y media a 7 tenemos nuestro programa en español. Y me da gusto que todos pudieron estar con nosotros hoy en la tarde. Vamos a seguir cada martes o los invitamos con diferentes temas que les pueden a ustedes ayudar con sus niños o pueden hacer ustedes familia, hermanos, hermanas o los mismos estudiantes escuchar los programas y los temas que tenemos para ustedes. Al doctor Arredondo le damos las gracias y a los miembros del School Board porque ellos los apoyan para tener programas como estos y estar aquí como con ustedes. Y para empezar quiero introducir a nuestra coordinadora. Ella es Olga Cardoza y estamos listos si tienen preguntas al rato para que pregunten y estamos aquí para servirles. Olga Cardoza, buenas tardes. Buenas noches, Ms. Cardoza. Bienvenidos a nuestras academias virtuales de aprendizajes para la familia. El tema de hoy va a ser la Escuela de Educación Temprana y va a ser proporcionado por Ms. Aracelia Salinas y ella es asistente de la directora de Early Start Pre-K. Por favor, pregunten preguntas. Ok, estamos aquí para informarlos. Cualquier duda que ustedes tengan, aquí están Ms. Salinas para responder sobre esas dudas. So, por favor, Ms. Salinas, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos aquí para presentarles hoy a tocante nuestra escuela Early Start. Nuestra escuela es una colaboración con varias agencias aquí en PLJA. Tenemos una colaboración con Hidalgo County Head Start, el condado de Hidalgo. Tenemos cuatro centros en esa colaboración en el centro de FARC, dos en San Juan y uno en Álamo. También tenemos una colaboración con el Instituto de Desarrollo de la Comunidad. También son Head Starts. Tenemos un Head Start en Guerra Elementary y tenemos uno en Las Milpas. También colaboramos con 45 centros de guarderías aquí en FARC, San Juan y Álamo. También tenemos 20 maestros y maestras que dan instrucción en esas guarderías. Aquí pueden ver que nuestro ambiente escolar en los salones en las guarderías y en los Head Starts es igual que en un salón de una escuela primaria. Tenemos actividades y el ambiente apropiado para el desarrollo de aprendizaje para todos nuestros estudiantes. Las lecciones y los centros y las actividades que nuestras maestras preparan son apropiadas para el desarrollo de lectura, el aprendizaje. Los niños también tienen la oportunidad de celebrar días festivos según el calendario de nuestro distrito. También toman parte en excursiones fuera del salón. Tienen la oportunidad en la comunidad de tener unas actividades con nuestros bomberos aquí, como pueden ver, a nuestros niños participando en qué hace un bombero en nuestra comunidad. Y si miran nuestras maestras, también están ahí. Ahora, quisiera presentar a nuestra maestra, Mrs. Yasmín Díaz. La maestra Díaz da instrucción en uno de nuestras Head Starts. Ms. Díaz tiene muchos años con nosotros, con PSJA, y va a presentar Ms. Díaz tocante la experiencia en su salón. Gracias. Gracias, mis Salinas. Buenas noches, queridos padres. Y yo estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes esta noche. Estoy súper emocionada de presentar lo que estamos haciendo ahorita virtualmente porque es un programa muy bonito. A los papás les está gustando bastante porque nosotros estamos haciendo un salón virtual. Como si la maestra estuviera en el salón, pero virtualmente les ponemos cancioncita, los niños bailan, aprenden sus letras. Acá atrás también les pongo las figuras, los números, todo. Y no nada más es que estén en la computadora y estén viéndonos en la computadora. Los ponemos a que se levanten, se muevan, se pongan a bailar y al mismo tiempo estén aprendiendo. Porque lo que queremos es que los niños no dejen de aprender, que estén en su casa virtualmente, pero que sigan aprendiendo, que eso es lo más importante. Y para eso vamos a estar aquí para contestar cualquier pregunta que tengan. Y ahorita les voy a presentar el salón de clases, cómo lo hacemos. Se va a oír en algunas partes en inglés porque también otra maestra lo presentó en inglés, pero también lo vamos a presentar en español. Pero si tienen alguna duda, estoy aquí para responderles. Gracias. Ahorita lo vamos a ver. Nuestras lecciones virtuales utilizan una variedad de videos, interactivos y actividades que son apropiadas para la edad y alineadas con el plan de estudios del distrito. Nuestro. Here are some examples. So this poster here shows my senses and the little boy. It points to his ear, to taste, touch, sight, and smell, and all the body parts that go with it. Get ready, because K-5 Science is here. Let's explore. I have two eyes, so I can see, and a nose to smell. I have ten fingers, that can touch, they do it very well. I have two ears, so I can hear, the birds up in the trees. I have a tongue. This is a sample of an interactive activity through the use of Google Slides. Parents can assist as their child is interacting with the teacher and actually moving the mouse as a teacher is giving a lesson. Tenemos unas actividades que hacemos en Google Slides, y las presentamos en inglés y en español dependiendo el lenguaje del estudiante, y son interactivas, y los padres les pueden ayudar a los estudiantes. Where we get to play and move our, um, move our little lamb, boys and girls. So, if we are on number 17, everybody go to slide 17. And if I can have, um, just Sia or Jeremiah, can you put the lamb on the barn house? Can you move the lamb on the barn house? See if it lets you? Okay, thank you, I see you, I see you, I see you're highlighted in purple, awesome, good job boys, good job, okay. So, these are just some fun and interactive activities that we use daily with our new virtual learning that our district has provided, um, very fun and engaging lessons, and through the use of our Bitmoji classrooms and Google classrooms, we're able to personalize and make it our own. Nuestras actividades interactivas de Google Classroom los hacen para que nuestros estudiantes aprendan y les den ganas de seguir aprendiendo para que sea interactivo y divertido al mismo tiempo. Muchas gracias, queridos padres. Thank you, bye. Y aquí, ahorita vamos a estar contestando preguntas. Si tienen alguna duda, vamos a estar, este, respondiendo cualquier pregunta que tengan, queridos padres. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Yo soy la directora Yvette Mancias de la escuela PSJA Early Start. Es un honor estar con todos nuestros padres. Y gracias por estar con los padres en la tarde o en las tardes o en la tarde. Si acaso en este momento tiene alguna pregunta, por favor, si lo puede poner en el chat y ahí nosotros le contestamos las preguntas. Y, Yasmin Díaz, muchas gracias por ayudarnos hoy en la noche y, Miss Salinas, igualmente, les agradecemos que también nos hayan apoyado con esto. Gracias. Gracias. Ahorita esperamos tantito a ver si tenemos alguna pregunta. No tenemos ninguna pregunta, pero vamos a decir, yo tengo una pregunta. Vamos a decir que soy un padre. Y mi hijo comenzó el semestre virtualmente. ¿Tengo la opción de dejarlo todo el año? ¿Virtualmente? Sí, sí. Si usted tiene esa opción, sí puede seguir el niño virtualmente. La respuesta es sí. Ok, gracias. Quiero también decirles que las maestras están ahorita, las maestras de nosotros están virtualmente dando el aprendizaje. Pero si acaso usted decide, ¿verdad? Que necesita más apoyo, por decir, con asistencia también. Estamos tomando dos tipos de asistencia. Uno es sincrónicamente y uno es asincrónica. Así que las maestras de nosotros están dando enseñanza virtual, live, que le decimos. Así como vi ahorita, las maestras están en interacciones con los niños. Pero también, si por alguna razón el niño no pudo a las 9 de la mañana, porque con los chiquitos empezamos a las 9 de la mañana, tenemos para los, proveemos instrucción para los niños de 3 años, proveemos 60 minutos. Y para los niños de 4 años son 90 minutos, que las maestras dan instrucción virtual. También seguimos asincrónica durante, ¿verdad? En la tarde, siguiendo si los niños no pudieron asistir en la mañana a las 9. Entonces, los niños tienen oportunidad. Usted como padre, tenemos hasta las 12, 11.59 de la noche para poder comunicarnos. Obvio, ¿verdad? Si lo hicieron la tarea en la tarde, ya después de las 8 o las 9, la maestra está al tanto de eso la siguiente mañana. Ya sea que se haya inscribido al Google Classroom, hizo la lección allí. O si acaso que la maestra, usted le mandó, ¿verdad? Habló con la maestra, le dio las respuestas. El niño a lo que ella estaba dando su instrucción, perdón. También eso se califica como instrucción asincrónica. Las maestras están al tanto de todo eso. Si acaso en cualquier momento tiene alguna pregunta sobre el aprendizaje, le podemos ayudar con eso también. Ok, tenemos una pregunta de Miss Rosie Ruiz. ¿A qué edad entran? ¿Todavía hay inscripciones? ¿Y cómo me inscribo para el programa? Claro que sí. Todavía tenemos lugar para inscripciones. Usted puede llamar al 956-354-2064. Nosotros estamos al tanto para estarle ayudando. Si quiere o puede poner su número, lo podemos para mañana llamarle. Y sí, sí se puede inscribir todavía con PSJA Early Start Pre-K School. Ya sea que sea en colaboración con uno de los Head Starts de Hidalgo. Y si no, en uno de los Child Cares que participan con nosotros en la colaboración. Tenemos otra pregunta de Miss Sandra Medina y Jorge. ¿Cómo califican los padres para tener a los niños con ustedes? Miss Sal. Sí. Si acaso su niño o niña es de la edad de 3 a 4 años, empezando con septiembre primero, si cumplieron los 3 años, entonces califican por la edad. Los de 4 años, obviamente, califican también. Si acaso gustan, los padres pueden enlistarse o pueden ver si califican para Head Start. Y Head Start, con la colaboración que tenemos nosotros con ellos, los inscribimos en nuestra escuela dual. Se llama Dual Inscripción. Entonces, si acaso usted tiene un niño en casa que nunca ha asistido a la escuela y tiene 3 años, después de septiembre primero o el día primero de septiembre, califican para nuestro programa. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a checar de nuevo. Ok, sí. Tenemos una otra pregunta de Miss Selva Betancourt. ¿Con quién me puedo dirigir para escoger la opción de que mi hija tenga todo el año escolar online? Mi hija está en pre-K-3 en la César Chávez. Ok, yo, buenas tardes, Miss Betancourt. Yo me comunicaría con la escuela. Si necesita el número de César Chávez, nosotros le podemos ayudar en el chat, pero fuera a comunicarse con la escuela. ¿Alguna otra pregunta? No, no tenemos ninguna otra pregunta. Muy bien. Aquí creo que concluye nuestra presentación. Les damos las gracias por estar aquí, por tomar su tiempo. Y estamos muy contentos de poder ayudarles. Y como quiera, estamos dispuestos para ustedes, por si tienen alguna duda en nuestra escuela. Ya mis mancillas, les dio el número de teléfono. Y muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Pásen buenas noches. Gracias. Adiós. Adiós.